¡No! 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 No! ¿Cómo así? Ella le mandó eso, pero tenía que trajérselo a medianoche. Por eso me tocó venir. ¿Y las instrucciones? Hasta ahora llegó. Si quiere háblalo, porque la... ¿Por qué le tiene? ¿Sí? Que lo rompale, tráigale, aunque rompale Ahí está ¡Ay, no, 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 no ¡Ay, no, 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 no ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, no, no, no! ¿Quieres un abrazo, Juanita? ¿Quieres un abrazo de cumpleaños, Juanita? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah, no, no, no te extraño! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Feliz cumpleaños, Juanita! ¡Ay, gracias, Juanita! ¡Te amo! Espera, espera, espera que se no terminas acá Espera, por favor, mi papá ¡Ay, no! Mucho cariño para ti Es... Por favor ¡Ay, Dios mío! ¡No, no! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡No te lo puedo creer! ¡Ah, Lita! Yo te dije, ¿no? ¡No! José le, ¿leíste lo que está listo? ¡Sí! ¿De qué fue elиidades de toda esta gran locura, por favor? ¡Ay, no! Mi, tenés mi corazón, me amo mucho. ¡Heliz cumpleaños! ¡Once! ¡Salidas, enserios! Por favor, donde está la vela que estamos caminando fue el fuego. Ay, qué ternura Ay, Sofía Si es para que se la pueda comer Ay, no ¿Cómo es la cocción? ¿Un huevo de chocolate? ¿Un huevo de páscoa? ¿Un huevo de páscoa?